Pero entonces, mirando ese celular, si esta fuera tu última entrevista, ¿quién te gustaría que la viera? Yvette Marichal. ¿Por qué? Porque me voy inconcluso de este planeta Tierra. Y con mucho respeto, no quiero que se malinterprete. Muy bien casada, con un hombre maravilloso, que la ha hecho muy feliz. Pienso que lo nuestro fue inconcluso. No tuvo un final. Yo fui irrespetuoso. ¿Con Yvette Marichal? Yo le fallé. A ella y a su familia. ¿Por qué? Porque hizo un engaño. ¿La engañaste? Sí. ¿Fuiste infiel? No, necesariamente. Yo me casé. Y me inventé después un divorcio falso. Y me presenté y se lo enseñé. Y descubrieron que era falso. Entonces, yo quiero aprovechar. Y te agradezco. Yo nunca había hecho esto. No quiero que me malinterprete. Quiero que sea con respeto. Yo respeto mucho a esa familia. Y respeto mucho a ese muchacho que lo ha hecho muy feliz. Héctor Aníbal y sus niños. Que me perdonen. Que me perdonen. Y dirán, por eso pasó hace 20 años. Pero hay veces que uno se queda con algo en el corazón. El desahogar. Y el perdón te libera. Porque el rencor y el odio te enferman. Entonces, tú dirás. ¿Por qué sacar eso a relucir? Porque de la abundancia del corazón. Abra la boca. Yo no me quería ir de este planeta Tierra. Tal vez para ello no tenga importancia. Míres el loco. Pero tal vez. Claro. Porque yo nunca había dicho eso públicamente. Yo tengo la oportunidad de hacerlo en mis programas. En la mega. En la mega Tierra con el Pachán. En la mega Tierra con el Pachán. Porque tengo los medios. Pero mira. Lo sacaste tú. 20 años después. Perdón a don Juan. Perdón. Perdón a su madre. A Ivette. Y a toda su familia. Porque de verdad que fallé. A Rosy. A sus hermanos. Perdón. Me siento indigna. Ha sido un aburro. Este. 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 Este.